De 25.000 a 30.000 quintales de café se cosecharán en los municipios del Crucero, Ticuantepe, Villa del Carmen y San Rafael del Sur, por lo que el ejército dispondrá de más de 200 efectivos que se movilizarán en las fincas cafetaleras. En estos 15 años, en la tercera región militar, hemos contribuido a que productores, trabajadores agrícolas y gremios cafetaleros aportaran a la economía del país más de 53 millones de dólares al haber producido más de 335.000 quintales de café oro. Garantizando que en esta cadena del café que aglutina productores, obreros, comerciantes, transportistas, beneficios secos, en fin, una actividad que mueve, que dinamiza muchos actores económicos que hoy día trabajamos con la certeza que nuestro ejército de Nicaragua garantiza la seguridad, la tranquilidad. Con la presencia de los efectivos se logrará prevenir delitos como secuestros, extorsiones, robos de bienes, de planilla y otros hechos delictivos. Realizaremos retenes, patrullaje a pie y motorizado. Protegeremos sus bienes y sus cosechas. Los distintos destacamentos que desplegaremos, además, cumplirán misiones de lucha contra el abigeato, narcotráfico y crimen organizado en todos los municipios rurales de la tercera región militar. De manera que hay una sistemática constante y ordenada agenda de apoyo, en este caso a nuestro sector agropecuario, donde por fin nos visualizamos los pequeños y medianos productores. Para este año se espera cosechar unos 3.800.000 quintales de café y una generación de divisas de 700 millones, donde estarán trabajando casi 500.000 ciudadanos en toda la cadena de producción. Tania Sirias, TV Noticias.